El presidente Andrés Manuel López Obrador se adelantó al anuncio del Banco de México y reveló que la Junta de Gobierno colocaría la tasa de interés de referencia en 6.5%. Esto desató sorpresa, críticas, porque la información corresponde darla al Banco Central. Las críticas incluso pusieron en duda la autonomía de la institución, que finalmente confirmó el dato como tradicionalmente lo hace a la una de la tarde. Ya desde la Convención Bancaria en Acapulco, el presidente se disculpó y reafirmó el respeto a la autonomía del Banco de México. Ayer aquí en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50. Vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos inversión y se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control. La decisión de ayer la tomaron por unanimidad y nosotros respetamos la autonomía. del Banco de México, pero bueno, es para informar de todo lo que estamos haciendo. Aquí quiero ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores, porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema, pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. Bueno, pues ahí dice el presidente una disculpa. Al salir de la convención bancaria, la subgobernadora del Banco de México, Irene Espinoza, dijo que disculpas aceptadas por parte del presidente, aseguró que el adelanto que dio fue por desconocimiento de tiempos y no una violación a la confidencialidad de las decisiones de la política monetaria y que le parece muy valioso que el presidente lo haya aclarado. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, reconoció que sí hay diferencias, que sí las hay con el gobierno federal, pero exhortó al presidente a trabajar juntos. Señor presidente, por supuesto que podemos disentir en la forma de pensar y actuar, pero si queremos caminar más rápido, debemos tener una comunicación más constructiva. Estimado presidente, ayúdenos a crear condiciones de confianza y certidumbre y a traducirlos en crecimiento económico. Esa es la fórmula del éxito. Estamos a tiempo, presidente, de que pase la historia como el presidente que aprovechó una coyuntura mundial sumamente compleja para poner a México a la altura de su potencial. Muchas gracias.